Bueno, di bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno feliz ganador en nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los adultos, los deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 12 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone a nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba! Haciendo el director, ¡Fuego! Fiscalía del Reino Unido retiró los cargos contra Harvey Weinstein, el ex procurador de Hollywood, el ex productor de Hollywood. Harvey Weinstein no enfrentará cargos de conducta sexual inapropiada en Gran Bretaña, anunció la fiscalía el jueves. En un comunicado, la fiscalía, que en el 2022 autorizó dos cargos de conducta sexual inapropiada contra Weinstein, explicó el jueves que ha decidido que ya no hay una perspectiva realista de condena. Hemos aplicado nuestra decisión en todas las partes, agregó la nota. Siempre animamos a las posibles víctimas de agresiones sexuales a dar un paso adelante y denunciar ante la policía. Y emprenderemos acciones judiciales siempre que se cumplan nuestras bases legales. Weinstein se convirtió en el villano más prominente del movimiento Me Too en 2017, cuando varias mujeres denunciaron su conducta sexual, seguidamente la policía británica anunció que estaba investigando múltiples denuncias de ataques sexuales que habrían ocurrido entre los años 80 y 2015. En junio del 2022, la fiscalía británica dijo que le había autorizado a la policía metropolitana de Londres a abrir dos causas de conducta indecente contra Weinstein en relación con un incidente que habría ocurrido en Londres en 1996. La víctima tenía poco más de 50 años al momento de este anuncio. Bueno, qué bueno que él pudo salir bien. Esta situación ya no será investigado. Ya le ha retirado los cargos contra Harvey Weinstein. Pero esas son las condiciones y las situaciones que pasan. Miren cómo él por un poco puede caer en la cárcel. Si se seguía esa investigación, porque ahora si él era inocente, si él se encontraba culpable, iba a caer en la cárcel. Pero siendo inocente, él no va a caer en la cárcel, que es lo que yo le digo a muchas personas. No sé por qué se dejan manejar de esa forma. Y hay cosas que usted tiene que saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Yo le deseo muchas bendiciones a él, a su equipo de trabajo, a su familia. Y espero que ya que él ha salido de esa situación tan difícil, que se le acusaba, recapacite y piense bien en todo. Porque él es inocente, él no es culpable de nada, porque él no ha sido condenado. Él no es culpable de nada. Y si se le retiraron los cargos, es porque supuestamente no hay ningún cargo que sea verídico para ello poder condenarlo. Pero creo yo que si se lo retiraron es porque no tienen prueba de los cargos para poder lograr una condena. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Comedores Económicos del Estado recibió la visita de Dari Yankee. Comedores Económicos del Estado, CED, recibió la visita de Raymond Luis Ayala, conocido mundialmente como Dari Yankee. El artista fue recibido por el director general de la institución, Egal Augusto Feli Mendes, junto con los subdirectores y otros funcionarios, para una reunión de trabajo orientada a coordinar acciones en favor de la población vulnerable de la República Dominicana, especialmente del segmento infantil. En este encuentro, se exploraron nuevas formas de colaboración para ampliar el alcance de los programas de ayuda y asistencia social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños dominicanos que enfrentan situaciones difíciles. Dari Yankee, a través de su fundación Dari House, ha realizado durante más de 20 años una importante labor social con los niños de escasos recursos en diversas comunidades del país. Ustedes saben que él tiene muchos niños que él mantiene y ayuda bastante con su fundación Dari House en la Romana República Dominicana. Por eso él siempre visita a la Romana cuando está en el país para visitar su fundación donde bastante niños reciben muchas ayudas, viven en el Dari House en la República Dominicana y reciben todas las ayudas necesarias para poder tener una vida digna, gracias al extra reggaetonero Dari Yankee. Hoy en día, Raymond Ayala, que es un hombre de pila, es un verdadero nombre, con el que él está en la iglesia y hoy en día sigue los pasos de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, visite a Gigi Closet. Estamos ubicados en la Teniente Amado García, número 101, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Ahí usted consigue ropa de paca original y de calidad desde 50 pesos en adelante y ropa nueva original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Ovaldo Varedades, de todo nuevo y usado, la Gatón Fernández Línea, número 124, número 124, detrás del Chola, frente al Play del Chola, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Usted consigue sábana, cortina, picuadora, neverita ejecutiva, todo lo que usted busca para usted, para el hogar, lo encuentra en Ovaldo Varedades, de todo nuevo y usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Detienen a la famosa influencer de Luanes Becerra por lavado de dinero. Escuchen esto. La policía brasileña detuvo este miércoles en la ciudad de Recife a la influencer Dolanes Becerra con más de 20 millones de seguidores en Instagram en el marco de una operación contra el lavado de dinero y los juegos ilegales. Becerra fue arrestada junto a su madre durante una operación que también bloqueó 2.100 millones de reales, 370 millones de dólares en activos financieros y que buscaba cumplir 19 órdenes de prisión en 5 estados del país. Escuchen esto. La investigación inicia en abril del 2023. Tenía como objetivo desarticular una trama criminal que lavaba dinero procedente de juegos digitales ilegales, según afirmó la policía civil del estado de Pernambuco en una rueda de prensa. Los responsables de la operación evitaron mencionar los nombres de la persona involucrada en el esquema porque dijeron las actuaciones aún estaban en curso. Escuchen esto. Es lo que se le acusa. Son acusaciones muy peligrosas. Esperamos que Dios meta su mano y ella pueda salir bien de esta situación. Pero también cayó su madre porque recuerden que se le acusa de lavado de dinero. Oigan cuántos millones esa joven tiene. Oigan cuántos. 370 millones de dólares. Y tiene 20 millones de seguidores en Instagram. Ella puede lograr mucho dinero como influencer, haciendo promociones y todo eso. Se entiende. Pero no sé, 370 millones de dólares, si sería una suma razonable para el tiempo que ella tiene como influencer. Yo creo que ella puede lograr eso y más porque depende cuántos. Porque ustedes saben que hoy en día usted hace promociones y con seguidores como ella tiene, que son 20 millones. En Dominicana, cualquier gente con 5 millones de seguidores hace mucha picada de medio millón, 300 mil pesos. Pero ahí se está hablando de 370 millones de dólares. Y si ella tiene 20 millones de seguidores en Instagram, se supone que tiene un gran número de personas que la siguen. Y ella hace buenas promociones para lograr ese dinero. Pero yo no puedo decir que ella no se ha ganado ese dinero. No. Eso se lo probará la justicia de Brasil, ya que ella ha sido arrestada junto a su madre. Pero yo considero que si ella cometió algún hecho, ella va a pagar por su error. El error que ella ha cometido ya lo va a pagar. Ahora, si ella no tiene nada que ver con eso, tienen que darle su libertad pura y simple y dejarla ser feliz junto a su familia. Y si ella, por casualidad de la vida, está involucrada en eso, el lavado de activos, y su madre no tiene nada que ver. Tienen que darle la libertad a su madre. No importa que ella esté compartiendo con su madre, esté en un lugar con su madre. Lo que hacemos nosotros los hijos, los padres no tienen que pagarlo. Entonces, yo llevo eso bien claro. Ella se le está acusando, pero ella no es culpable. Ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal y sea condenada. Y sea condenada. Escuchen bien. Ahora a ella hay que probarle eso que se le está acusando de lavado de activos, que eso se usa mucho en cualquier país del mundo. Ahora, nosotros no podemos señalar ni confirmar que eso sea real porque las influencers hoy en día ganan mucho dinero haciendo promoción en Instagram. Muchas compañías grandes, ellas hacen contratos grandes con compañías grandes por tres meses, por seis meses, por un año. Y buenos contratos. Y más ella que tiene 20 millones de seguidores en Instagram. Lo digo porque en mi país de República Dominicana y en cualquier país del mundo veo que la persona con 5 y 6 millones tiene muchas promociones, consigue muchas promociones y el que consigue promociones grandes con compañías extranjeras o compañías de su mismo país le da buenas promociones, puede llegar bastante lejos y conseguir bastante dinero. Eso la justicia ahora tiene que comprobarle eso que está sucediendo. Yo entiendo muy bien que se investiguen ahora, que lleven el proceso legal y sin hacerle daño, sin querer hacerle un daño, que se le compruebe si ella es culpable de eso que se le acusa y si no lo es, que le den su libertad pura y simple. Pero como siempre le digo, ella es inocente hasta que se muestre lo contrario. Hay que comprobarle eso. Si ella se le comprueba y hay prueba de todo eso, yo entiendo que ella merece pagar por su error. Eso es claro, porque yo no tengo vaca sagrada y mi plataforma lo dice bien claro, que yo no tengo vaca sagrada. Todo el que comete un error tiene que pagar por su error, no importa quién sea. Si yo lo cometo, yo tengo que pagar por mi error. Pero ahora hay que comprobarle eso. Le deseo muchas bendiciones para ella, para su madre, para toda su familia y esperemos que las cosas todas le salgan bien. Si es culpable, que pague por su error y si no es culpable, que le den su libertad pura y simple y siga trabajando en su Instagram como influencer, como lo que se le llama influencer, que tiene 20 millones de seguidores en Instagram. Bendiciones. Bendiciones.